Una de las medallas seguras para Chiapas en la Olimpiada Juvenil Nacional está en los puños de la pugilista chiapaneca Esmeralda Solís Reyes, quien se ha preparado a conciencia para demostrar su poderío en el boxe aficionados en el regional en marzo próximo. Reconocida el año pasado como la mejor deportista de Cintalapa, la joven pugilista desea ahora sí ser campeona y traer la medalla de oro para Chiapas en la fiesta deportiva más importante de México organizada por la CONADE. Respiro a ser campeona nacional de primera fuerza, elite, que se va a llevar a cambio en Tamaulipas. Las dos medallas lo que me dan a demostrar a mí es que la verdad sí me falta un poquito, un poquito, un extra más que no he, tal vez no sé, no me he puesto las pilas para poder lograrlo. Yo creo que si me pongo a entrenar y me dedico, puedo lograrlo para poder quedar campeona nacional. La juvenil boxeadora ha cosechado preseas de bronce en sus anteriores participaciones de la Olimpiada Nacional, pero ahora siente que la de oro está muy cerca. Entrenada por su señor padre, Esmeralda Lamonita Solís siente que esta será su última participación en el box amateur, ya que no está lejos ingresar a las filas del boxeo profesional. Si he pensado en el boxeo profesional, de hecho, cuando llegamos de Guadalajara estuvimos platicando con mi papá, pero mi papá dice que para poder aspirar a ser una boxeadora profesional y a tener mejores logros que los que he obtenido ahorita, debo de ser campeona nacional. Dentro de dos semanas, buscará el boleto al Nacional de Boxe Aficionados, a Duana que no le impedirá representar a Chiapas y buscar el codiciado a metal y encumbrarse, como otros grandes atletas que le han dado lustro a nuestro deporte a nivel nacional. Por lo pronto, Lamonita Solís no cree en nadie y se prepara a conciencia en su natal Sintalapa, rodeada de sus seres queridos que la han apoyado en su carrera en el pugilismo. Virgilio Pineda con las imágenes de Enrique Ríos, 10 Noticias.